y entonces ya estamos casi ya estamos casi casi todo el día los hemos llevado mañana todo el día qué es lo que nos viene faltando ajá lo diría yo ya no me dejalo pobrecito déjale déjale buscando la chiclina buscando la chiclina ahí vienen los leones si vaya ya culminando el día ya para culminar el día de trabajo así es sobrepeso déjale déjale ya aprendieron un somatón y ya estuvo gracias pues sí cómo está la jornada hoy mañana es el gran día ya va es el gran día yo ya estoy preparado miren miren yo estoy ready ahí me están chamando que estos bichos que han venido corren todos los días todos los días corren y vienen a ganarse el premio los campeones del indy que choco mañana mañana me gusta la seguridad de ellos fíjense yo no les voy a dejar que ganen dicen que estos bichos que han venido corriendo hasta aquí a la sede a la sede de disarco de disarco de disarco creen que se lo llevan yo no les voy a dejar que ganen en cama a las cabales yo me voy a poner pilas para que no ganen ah bueno bueno mire pey y si le ponemos de este palo cinta amarilla hasta allá hasta la subidita allá por ahí estaba un palito pequeño hasta el fondo no de ahí le dieron la subida y hasta el fondo y quien arregló esa subida quien arregló la subidita tomo ahorita con el diablo vamos a ir a ver hasta toda la ruta desde el inicio desde el inicio vamos a ir a ver pero míreme quien arregló esa subidita el chico chico no ves que la ve yo vine a tirar aquí al trambito ahorita está todo nice papá eso es bueno como ahora quedaba la noticia se ha lucido chico en eso la subidita esta de la presa estaba fello hasta para subir no me ahorita con lo que es paimentada ha quedado ah no vi ahí tomaba ventaja yo ya la regué ahí tomaba ventaja yo es que allí nadie podía subir ahí nadie acostumbraba peligroso a las piedras una piedra claro pero el choco anda ready dice dale un brinquito ahí dale un brinquito ahí dale un brinquito ahí dale 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 no te reto a ver vaya una dos tres cuatro cinco seis siete y el último brincao mirá aquí no hay problema en la última brinca ¿cuál es el problema? entonces dos pájaros nos han andado peor que mi papá que tiene ochenta y cinco años han andado así han andado puro mentira pero ¿por qué o qué? es que lo de la sobada del viejo Kel ¿cuál viejo es? son tendones no papá no te ha tocado nada sí ayer cabal cuando me dijo aquí el tobillo y tocó cabal y aquí te va a tronarme y cabal ahí fue o sea que te tronó no te he dicho nada no en ese momento a la vez estaba apuntando pero sí me hizo cabal aquí te siento pero ahí está el venado pey yo solo nomás porque me gustó que me sobaran las piernas el venado a mí sí me jodió la nuca me duele aquí vamos pey vamos yo en qué me voy crees que no fuera bueno que fuera alguien allá en un carro para amarrar de un suelo las no hombre no me bajo mañana pey a las cuatro de la mañana ya están amarradas ya las amarraron otra vez no he visto obvio don pey si están mal de paja hasta mañana de la mañana me tocaría hacer la vuelta es que tú mandas los caballos ahí sueltos ellos andan haciendo carreras de cinta y cosas de ellos de la mañana lo más raro aunque hay que pasar bueno pues la pista está lista nosotros no estamos tengo miedo yo la verdad que hace cerca te subo yo a mi camioneta la verdad que hablando así de la neta pero yo ya siento miedo de media mañana de verdad nerviosismo y este es una carrera con la como ya profesional hay premios hay medallas hay patrocinadores organización preparación preparación si imagínense televisada van a salir miren ve 7 kilómetros creen que no creen que no sería bonito ponerse en una escalera al primero así con una su medalla y con sus premios creen que no sería chivo fíjense que yo ya estoy analizando dije yo como Kama dijo va a venir va a venir gente de afuera suscriptores a correr dijo va a venir soy a City dijo va a venir voy a supervisar toda la pista voy a supervisar toda la pista voy a supervisar toda la pista si se pierde se pierde porque como él no la conoce porque no ha caído correr se me dan terremaditas no lo vea no lo vea espérame que no es supervisar si va a supervisar que ha pasado me dejó cuarto lugar para irse embarrando si oye que nada más donde llegó mi ahí es pincho ahí es pincho de verdad ahí ahí por la presa te metiste fuera de la calle quizás no estaba un volado así como usted sabe que sí pero uno iba en la calle no se iba en la calle estaba un palito entonces supervisor que lo cuenta no lo vea está todo gastado ah mire yo le voy a decir algo el que pierda porque en realidad es como el diablo como drogasito si o como la ves como drogas entonces rolares rogas también entonces no está excelente o sea está gracias espera que es ella el primer lugar mañana Dani si papá en moto quizás si el primer lugar de los marranos dice él el primer lugar de los marranos no creo ahí no tú no tienes fe en mí no tú no tienes fe que bueno que bueno que bueno bueno pues entonces vamos a ver cómo está tenemos que ir a ver papá porque si no se va a hacer se va a ocultar el sol ya se está ocultando miren llega ahí se está todavía pero fuimos no con él y alumbrando el sol y vi la imagen allá era allá era papazote que pasó adelante nos vamos si baby va pero me vas agarrando como rose pero cama porque no se los llevan a ellos corriendo de trapa que conozcan la ruta ajá para que no hay donde no corriendo que se canse ah ellos corriendo que se canse que se canse viejo que se canse aquí 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 me voy yo aquí me voy yo aquí agarrame vos porque va a bajar más no que rara me veo con gorra que enguapa te ves escuché lo que te dijo si yo me la cuido no 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 despacito 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 grabale 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 acá se cae se cae casi cae ya casi cae ya nada de que vamos a ver las reacciones ahorita ahorita como no ha comenzado desde donde va ajá pero ahorita si le da con todo el viejo ay 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 no 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 llama no 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 por favor solo con una mano me voy agarrando viejo ajaj ay como esta el parque ay mire estamos aquí 7k hay casete de agua de toda la gente allá va allá traer con sus cántaros y todo que vienen a traer agua del puso la venta ya la terminaste y la venta ya la terminaste ya ya hablarlo con el novio ajá esto es un gran tóxico te van a dar mire que motón de ésta hoy hola 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 de la que chivo salud la niña a la niña el parque a donde va a ser la punta llegada a donde va a ser la punta llegada ese chico ya hizo hombre quien? ese chico hola 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 puro hombre ya vemos es que bonita pone este parque va mire 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 entrenando mire este gordo marrano entrenando también mire esta gente ve todo comienza aquí aquí todo comienza en este tramo ah mira ve ajá que paso? Julio dicele yo se le va a dar con el salvador dicele yo se le va a dar con el salvador cuándo? ahora mañana en la mañana quiere ir allá abajo o si no la deja a ella si no quiere ir de las paquitas si quiere ir de las paquitas va mañana después de la corrida vecina y Ale quieres que vas a aguantar mañana? mañana? es que de aguantar se aguanto porque si llego aquí ahora anduve trotando osea no pare de trotar la cosa es que osea tal vez no vaya a ser en primer lugar porque mañana los que trotan van a correr todo comienza aquí? 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 ah ok todo comienza aquí desde el salvador 4k aquí? es que por aquí va a haber una cinta aquí va a haber una cinta aquí cruzada? no no necesariamente porque el tomo aquí solo nos formamos está todo este espacio si vienen unos veinte, treinta, cuarenta, cincuenta acá vemos y por número de lista va a ser? yo hoy voy a dejar el uno no, no va a haber número ahí se coloca como sea de todo modo aquí se pierde o el que puede ir de último ahí voy a ver que en el camino es primero ajá es cierto no hambre los números podemos poner a las chicas ah no un solo revoluto podemos poner a las mujeres primero y a los hombres de atrapa ajá para ajá y el hombre que vaya pasando va pasando bueno pues hoy si vamos a comenzar vamos a comenzar